En el horario de los vecinos. También hemos hablado que en 15 días o menos van a volver a ver cómo funciona esto. Es todo lo que les puedo decir. ¿Aumentaron la cantidad de efectivos? ¿Tienen pensado eso? Va a haber un incremento de efectivos, así es. ¿Y los patrulleros? No solamente de personal uniformado, de infantería, sino que va a haber también más patrulleros. Este, recorriendo la zona, les repito, de las escuelas y de los vecinos. Porque el problema que tienen muchos padres, no solamente de estos colegios, sino de muchos colegios de la capital, es que a los chicos les roban a dos cuadras, a tres cuadras. Bueno, no va a ser, el policía no va a estar en la puerta. Va a ser, va a recorrer la zona. No digo de su domicilio, pero sí los corredores que llevan y que desembocan en la escuela. De la parada del colectivo, no solamente de los alumnos, sino también del personal. El personal docente, los auxiliares, los encargados. ¿Tenía que haber esta protesta para que ustedes se den cuenta de la seguridad que hay, que hay que aumentar los efectivos? No, no tenía que haber esta protesta. La policía cumple su función las 24 horas. Más allá de esta reunión, la policía siempre hace este trabajo. ¿Cuántos efectivos hay, por ejemplo, en esta comisaría? No voy a hablar de un número, no voy a hablar de un número. Se van a colocar los necesarios y lo suficiente. Escuchenme una cosa, señor comisario. Ya empezamos. Escuchenme una cosa, señor comisario. La zona está muy liberada, pero no son tampoco, y aclaremos bien, que son solamente de la Villa 1114. Vienen de otros lados y se esconden en la Villa. Entonces, somos gente laburadora. Tengo dos chicos en la escuela 22, y sufren las consecuencias, pero no los conocemos. Nosotros sabemos muy bien que la policía libera la zona, y eso lo saben las maestras, los médicos, porque la salita 20 tampoco cuidan a las doctoras, y ya nos dijeron que no van a venir más, porque están cansadas que le roben, la lastiman. Pero no solamente de la Villa 1114. Bien, señora, también nos ocuparemos de ese lugar. ¿Dónde hay salida de escuelas? ¿Va a haber vigilancia? La gente está reclamando eso. En la puerta del colegio y en los recorridos de los alumnos y de los docentes a la escuela. ¿Van a poner garitas en las puertas de los colegios? No, no, no. Pero tendría que controlar... Los vecinos dicen que hay zonas liberadas. ¿Ustedes qué tienen para decir? Yo los invito a los vecinos, yo invito a los vecinos que dicen que hay zona liberada, a denunciarlo acá en la comisaría. ¿Defendemos a usted? No, no, no. Hablemos una sola cosa. Hablemos una sola cosa. Sí. ¿Qué se comprometa? La respuesta que le da el comisario... Que se comprometa el comisario a ver cómo trabaja la policía. Porque la policía no trabaja como tiene que trabajar los patrulleros tampoco. Yo lo veo con mis propios ojos. Y soy de la Villa 1114, ¿cómo la policía mira para otro lado? ¿Cómo le roban a la gente y mira para el otro lado? Y le sacan las cosas a los pibes y los largan. Y no creo que toda la comitiva sea así. Pero hay policía corrupto en esta comisaría. Y toda la Villa 1114 lo sabe. Y no hagamos las cosas por otra cosa, por otro lado. No echemos solamente la culpa a la Villa 1114. A los pibes o a los drogaditos, le echan la culpa al Paco, le echan la culpa a todos. Que nos cuide la policía a nuestros hijos, a los hombres que van a trabajar, que no saben si van a volver a la casa. Tanto a nosotros como a ustedes. Y los médicos tampoco van a volver a la casa, ni los maestros. Ni las ambulancias. No puede ser esto. Señor comisario, con el respeto que usted se merece, como la institución de acá, nosotros le pedimos que controle a la policía como trabaja. Que se deje de hablar con las mujeres, parado con el patrullero, con las pibas, y que se deje de joder. Que no, please.